Hay una palabra que resume todo lo que viene por delante. ¿Cómo? ¿Cómo va a entrar todo lo que tenemos y cómo van a hacer que vuelva el público visitante en el fútbol argentino, particularmente en nuestra provincia? En la provincia de Buenos Aires, la verdad a mí me suena una verdadera locura, un acto político pensando en lo que serán las elecciones del mes de octubre, Fer. Sí, una promesa que había quedado archivada, pero que obviamente cuando se acercan las elecciones del país, Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, vuelve a instalar nuevamente. Y atención, porque sin ir más lejos, el martes se va a anunciar en una conferencia de prensa que a partir de la fecha 25, es decir, esta es la 22, 23, la de los clásicos y la 25, va a volver el público visitante solamente a las canchas de la provincia de Buenos Aires. Atención, no a todo el fútbol argentino, a las canchas de la provincia de Buenos Aires. Fútbol argentino que desde hace dos años, y vamos a recordar, compartiendo las imágenes, de lo que sucedía en un partido en el Estadio Ciudad de la Plata, esto se dio el 10 de junio del año 2013, es decir, que ya han pasado dos años y casi tres meses de este hecho, que terminó con la vida de Javier Jerez, era hincha de Lanús, hombre con una trayectoria dentro de la institución en cuanto a las agrupaciones y filiales, que en los últimos años también han ganado mucho terreno, pero que tradicionalmente siempre han estado. El día del incidente se lo vinculaba como un barra, los títulos de los medios hablaban de la muerte de un barra, bueno, la palabra de su familia, de sus amigos, ilustrando quién era Javier Jerez, quien hace dos años y algunos meses perdía la vida por asistir a ver un partido de su equipo de Lanús. Ahí se ve la imagen. Aquí, las imágenes, sobre la derecha, Fer. Contra la pared, sí, entre un policía y él, se da un encontronazo y ahí lo vemos. Eso que se ve ahí de azul, ven como el policía arremete contra su humanidad, es más, hasta golpea a un compañero suyo, el policía. Fíjense que ahí se ve una manchita azul, bueno, es Jerez, que queda tirado en el piso y que, bueno, lamentablemente después, bueno, mientras que volaba de todo, ¿no? En la parte alta de la tribuna, porque recordemos que el historio de la plata, vos entrás y tenés que bajar. Allí está el momento del disparo, se suspendió también el uso de las balas por parte de la policía en ese año 2013 y se decretó la suspensión del público visitante en todas las categorías del fútbol argentino, que ya se había implementado en la provincia de Buenos Aires con un organismo, en definitiva, que siempre ha dejado mucha más sospecha que lo que realmente ha podido trabajar y hacer en pos de que el hincha se sienta seguro en los estadios de la provincia de Buenos Aires y en los eventos deportivos, terminaba con la suspensión definitiva de los visitantes. Ya el ascenso lo había sufrido mucho tiempo antes. Ahí tratan de auxiliarlo, obviamente, se lo llevan a la ambulancia y bueno, después el conocido final, ¿no? Perdía la vida el 10 de junio del año 2013, Javier Jerez, hincha de Lanús, y se suspendía el público visitante en los estadios del fútbol argentino. ¿Por qué este recuerdo? ¿Por qué este momento? ¿Por qué nos permite, después de tanto tiempo, pensar en el terreno, en qué se ha hecho casi nada? Y a título personal, y es mi opinión, para que vuelvan los visitantes se debe trabajar y mucho en el territorio de la provincia de Buenos Aires y en el país. Ni las autoridades políticas, ni la policía, ni nosotros como prensa, ni la sociedad misma, en definitiva, que asisten a los estadios, han podido trabajar o hemos podido trabajar pensando en alguna propuesta o pensando en algún momento para que no haya inconvenientes, Dios quiera, que no se cobre más buidas la vuelta del público visitante, que lo compartimos, Fer. ¿Cómo se va a dar y cómo va a ser? Porque el próximo martes se va a estar oficializando en la reunión de gabinete del propio Daniel Scioli. Ahí está la duda planteada, Lucho, y está buena la imagen de AFA, de Scioli, de Segura. Hay que ver si va a ser un partido por fecha o un partido por día. Es decir, si es un partido por fecha, es un solo partido, si es un partido por día, van a ser cuatro. Viernes, sábado, domingo y lunes. Y ahí están. Esos son los cruces de la fecha 25, en la cual, en teoría, va a poder el público visitante. Actividad en Mar del Plata, Aldo Cibio y Huracán, en Junín, Sarmiento de Defensa y Justicia, en Quilmes, el Cervecero contra Colón, en Avellaneda, Independiente de Chicago, aquí en La Plata, en el estadio de gimnasia, Gimnasia Tigre, en Banfield, Frentacrucero, y en Sarandí, Arsenal Olimpo. Y atención, para cerrar esto, hay una intención del presidente de gimnasia, Daniel Onofri, que es una idea, es una intención, lo están evaluando, todavía no hizo eso oficial. Pero el martes, aprovechando que Scioli va a anunciar esto, que se va a empezar a implementar a partir de la fecha 25, solicitar que el clásico entre estudiantes y gimnasia de la fecha 24, en el estadio de Ciudad de la Plata, se juegue con visitantes, teniendo en cuenta el marco de que en el clásico en Mar del Plata, el operativo fue un éxito, porque hasta se hizo un trabajo previo, que incautaron un montón de alcohol y armas y demás, en distintos micros no llegaron al estadio, y en el estadio no pasó nada, y también los dos clásicos anteriores que se habían jugado en Mar del Plata el año pasado. En el marco este, la idea es proponerle a Scioli jugar, en la fecha 24, justamente en el estadio provincial, el clásico entre estudiantes y gimnasia con público, veremos si se hace oficial esto, y en caso de hacerse, si es aceptado o no. Bien, continuaremos el tema en el deportivo de lunas a viernes con el gato Cabilia, con todos los muchachos del deporte, y el próximo sábado aquí nosotros, para saber finalmente qué ha pasado, y se vuelven los visitantes esa promesa que debía darse, según la palabra del propio secretario de Deportes de la provincia, Alejandro Rodríguez, después de la Copa América. Una de las imágenes que ha recorrido los últimos días, y desde hace semanas, la casa de cada uno de nosotros, es la de Matías Lámez y Claudio Tapia, los dos dirigentes, uno bien cercano a Marcelo Tinelli, y el otro muy cercano a Hugo Moyano, y a los dirigentes del ascenso del fútbol argentino, por ese pacto, denominado pacto, donde también estuvo Daniel Scioli formando parte, donde Moyano también fue un hombre importante para que se termine de arreglar que en octubre finalmente en la AFA no iba a haber elecciones, sí la asamblea para oficializar una elección ya el próximo año, es decir, en el comienzo del 2016, en el año de marzo. Sí, primero de marzo, un pacto, decía Lucho, ¿no? Es lo que nos dijeron, o sea, de pacto tenía mejor... Sí, es lo que han contado los protagonistas, de hecho han desfilado por todos los medios, han hablado aquí también en QM Noticias, recuerdo la palabra de Tapia también en la previa de esa reunión. Bueno, finalmente, mucho malestar después de ese arreglo, porque en las últimas horas Segura no ha aceptado uno de los pedidos de Marcelo Tinelli, esto tiene que ver con el Consejo Federal, que reúne a 210 lías del interior del país, son más de 3.000 instituciones las que están representadas a través del Consejo Federal por la propia Asociación del Fútbol Argentino, y se ha nombrado a un nuevo director, por lo menos hasta la asamblea del mes de octubre, cuando se esperaba, por lo menos de parte de Marcelo Tinelli, que vuelva Roberto Fernández. Sí, Derito fue designado como el presidente interino, como decía muy bien Lucho, hasta la asamblea del 22 de octubre, donde se va a determinar si Tinelli se puede presentar o no, y bueno, y demás. Y es importante esto del Consejo Federal, porque estén preparados, porque es algo de lo que vamos a hablar seguramente el lunes, a veces nos falta un jugador, que vamos a estar debutando pasado mañana, para decirlo de otra manera, desde las 20 aquí con el Russo Veré y compañía, porque el fútbol interior, más allá de ser atractivo, de tener otra cosita que no te da el fútbol de primera o más profesional, por decirlo de alguna manera, también son votos. Y atención, porque esos votos todavía no están direccionados, así que bueno, es un tema que vamos a tocar seguramente el lunes. ¿Qué ha pasado en el TC Moura, Fer? TC Moura, fecha número 10, aquí en la ciudad de La Plata, mañana será transmisión en vivo, desde la final, desde las 11 de la mañana, tenemos que decir que se corrieron las dos series, en la primera quedó justamente como líder Martín Vázquez, fue seguido por Julián Santero y Luciano Trapa, mientras que en la segunda ganó Federico Paoloni, hay que aclarar que Valentín Aguirre recibió un recargo y por eso se bajó del podio, en el cual se subieron Gastón Rossi y Álvaro Perlo, mañana, recuerden, desde las 11 se va a estar corriendo la final del TC Moura, fecha número 10, obviamente, aquí en la pantalla de QM. Hasta la hora 14 y a partir de las 15.10 llegará el momento del fútbol, nuevamente nuestra pantalla. Hoy vivíamos la victoria de Aldo Sivi frente a San Martín de San Juan, mañana tendremos, a partir de las 15.10, el partido en victoria, porque Tigre recibe, perdón, en Sarandí porque Arsenal va a recibir a Tigre. Compartimos cómo llegan los equipos para esta fecha del fútbol argentino. Arsenal que hace cuatro partidos que no van a, no viene bien, viene a empatar en Copa Sudamericana. Vamos a compartir las formaciones de ambos equipos, el equipo de Caruso, y como decíamos, no viene bien. Y los dirigidos por Gustavo Alfaro, que vuelve a Sarandí después de mucho tiempo, muy querido en Sarandí Alfaro. Ha salido campeón, claro. Ha hecho magia, prácticamente. Vamos a compartir las formaciones, ¿les parece? Después de repasar la previa de este partido. Así forma Arsenal, obviamente, el local. Andrada en el arco, Sarulite, Milo, los centrales, Curado por derecha, Salidia por izquierda, Ramiro Carrera y Toros en la mitad de la cancha, por un costado Lertora, por el otro Fredes, y arriba el Tanque Silva y el Colombenito Trelles, otro de los tantos delanteros que están andando muy bien en el fútbol argentino. El árbitro será Fernando Echenique. Y así forma la visita. Tigre, Dangelo en el arco, González, Izaguirre, Godoy y Goni en la última línea. Azura, uno de los buenos jugadores que tiene el fútbol argentino, no creo que dure mucho en Tigre. Orzán, Sánchez, Wilches, Rincón y el chino Luna. Chinese Moon, el delantero del matador de victoria que moja y seguido el equipo de Gustavo Alfaro. De ese encuentro que será a las 15.10, a las 17.20, llegará desde Junín el momento de compartir el duelo entre Sarmiento y Atlético de Rafaela que tendrá las siguientes formaciones. Compartamos las formaciones porque no llegamos nosotros que nos empezamos a despedir ya después de dos horas de deportivo. Intenso, Lucho, ¿eh? Rigamonti en el arco del local, Aguilar, Pepino, Dutari y Casierra, la línea de cuatro, Luna, Spinacci y Núñez en el mediocampo, Castro, Chávez y Cuevas. Los 11 de Sarmiento, los 11 que ha elegido Sergio Lippi. En la visita de Giorgi en el arco, Godoy, Re, Barbosa y Krupski, Graciani, Bastia y Ferreira en el mediocampo. El engancho será Marino y la dupla de atacantes, Comini y Parra. Los 11 de Atlético de Rafaela, mañana 17.20 en Junín. Se disputa un nuevo partido de esta fecha 22 de la primera edición. Lucho, el amigo Joaquín Tavares, siguió trabajando en el bosque y tenemos testimonio de los jugadores después del partido. Vamos a escuchar a Navarro primero. De todos lados, pero era muy difícil el partido. La bronca, además, imagino que pasa por el lado de que si hubiese sido un partido normal, de 11 contra 11, seguramente al resto hubiese sido otro porque fueron de a ratos dominadores, incluso pudieron ponerse al frente. Sí, arrancó el partido y el partido era bastante parejo hasta la primera expulsión. Después ellos llegaban con mucha gente, nosotros en desventaja de gente se nos hizo un poco complicado. Después con la expulsión de ellos se hizo un poco más parejo, pero rápido nos quedamos con un hombre menos y en un momento nos pusimos en ventaja. Da bronca porque terminamos no llevándonos nada, faltando 3, 4 minutos para terminar el partido, esa es la bronca, porque por el esfuerzo grande que hicimos nos merecíamos algo. Nico, si te pones a analizar lo que le faltó, paciencia puede ser para no jugar tan al límite como terminaron jugando. No, no sé, es un partido que cuando te pones en desventaja de gente tan rápido, boca te ataca, te ataca, tienes jugadores de buen pie, ellos vinieron a buscar el partido, nosotros el partido que planteamos lo tuvimos que cambiar, tuvimos que sacar hombres, poner gente en defensa, después con la otra expulsión nos pusimos otro hombre de vuelta en defensa, se nos hizo un poco más difícil, pero yo destaco que hay equipo, que el esfuerzo que hicieron los muchachos fue muy grande, la verdad que lo habrán visto todos, lo vio la gente, el reconocimiento a los 8 que terminaron, fue muy grande, corrieron todo el partido, boca atacaba con mucha gente, venían casi todos y era muy difícil hacer un bloque así. ¿Crees que fue un resultado o merecieron un poco más? Nosotros no tuvimos muchas llegadas al arco, el fútbol es así a veces, nos pusimos en ventaja, nos costó mantener un poco el resultado porque estábamos en desventaja de gente y después nos volvimos a poner en desventaja, es difícil mantener un resultado así con boca que venían con mucha gente, vuelvo a destacar que el esfuerzo que hicieron fue muy grande. Nico, ustedes siempre juegan al Líder Recién, incluso lo marcaba Nacho, tal vez hoy era un partido para jugar fuerte pero no al punto que jugó gimnasia porque la expulsión nos terminan condicionando. Sí, hubo expulsión creo que para los dos lados, creo que hubo una expulsión más de boca que podrían haber sacado en el segundo tiempo a Nico Massola, no sé si fue de Perú, creo que era una expulsión clara, tendría que haber sido ahí un poco justo si quedábamos los dos con igualdad de condiciones. Ahí estaba la palabra de uno de los protagonistas. Una de las figuras. Uno de los que quedó en el partido. Sí, y figuras también porque tuvo algunas actuaciones para evitar el gol de Boca que repetimos, fue un partido parejo, Boca hizo pesar su jerarquía individual y gimnasia, bueno, tendrá que rever varias cosas porque más allá del esfuerzo que hizo, que vale, no puede terminar el partido con dos menos y no por jugadas que vos decís, a ver, si no intervenían era gol, eran jugadas aisladas en la mitad de la cancha que bueno, terminaron en expulsión. No tenemos más tiempo, ya los carteles sobre nosotros, la publicidad de los que visten a cada uno de nuestros compañeros, nosotros el próximo sábado, gracias a cada uno de los que ha trabajado para este deporte. Un saludo a Matías Catojo que está disfrutando las vacaciones, le mandamos un saludo grande. Gran laburo de Joaquín Tavares, de los chicos de técnica, también los editores, los cámaras. ¡Feliz cumplea Jero Roldán de nuevo! ¡Feliz cumpleaños en el control y Jero que lo disfrute! ¡Feliz cumpleaños nosotros el próximo sábado a partir de la hora 19 en una nueva edición del Deportivo de Carmen! ¡Chau, gracias! ¡La seguimos! ¡Seguyo de la Piscera!